Acusan al líder de la colonia Los Monos de abusar del cargo que ostenta en la colonia para cometer abusos en contra de los vecinos, incluso de acosar y hostigar a menores de edad. Que acosan a mis hijas, los amenazan a nosotros también de muerte. Tiene 14 años y la otra tiene 15 años. Don Francisco Tellez, el supuesto líder de la colonia, pues que son unas prostitutas. Sí, que por eso los taxistas llegan a lavarse. Y es que según la versión de la madre de las menores, señala que Francisco Tellez pretendía que una de sus hijas viviera con él. Es que el señor quería una de mis hijas, esa de 14 años, como le digo. Pero como mi hija no quiso irse con él, pues no sé qué pasó ahí. Que se estuviera con su doña, yo no sé para qué la querían. Lo grave de la situación es que la Procuraduría de Justicia del Estado no dejaron poner la demanda por acoso sexual en contra del señor. Esa uno, pero él me dijo al licenciado que ya tenía la demanda puesta sobre nosotros. Y de lo que yo dije allá no lo puso él, no lo puso el licenciado. Lo que dije fue que el señor acusaba de prostitutas a mis hijas, pero eso no lo pusieron. Que la autoridad la tiene comprada, pues quiero que él lo compruebe, a veces es cierto que tiene que comprar la autoridad. Los agraviados temen que la relación del señor Francisco, si es que la tiene, deje sin castigo las acusaciones que hace en contra de la familia Cap Morales y las menores sufran aún más. Para Notivisión, Claudia Martín.